¡Feliz cumpleaños, Betty! ¡Feliz cumpleaños, Betty! ¡Mordida, mordida! ¡Una chidita! Chiquita, chiquita Chiquita, hombre, dale chiquita Dale una mordida Ok, con ese cumpleaños le vas a dar mordida No, no, no Si tú le vas a dar mordida a tu cumpleaños, le doy yo No, es que tú nomás dale una mordida chiquita ¿Le vas a dar tú? Sí, pero chiquita Chiquita No, no, yo no fui Yo no fui Yo no fui Fíjate muy bien quién te lo hizo Para cuando llegue a cumpleaños Fíjate muy bien quién te lo hizo Trae la toallita para que no tire el tapete Voy a ir al baño Voy a ir al baño Tapete, tapete Ay, qué leida Ay, qué leida Ay, qué leida Ay, qué leida Ay, no Felicidades Ay, no ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Felicia, la mamá Ay, no Pero eso ahora es de ella No, papá Felicia Felicia Ah, no, feliz día sí no Y eso que no ha tomado Felicia A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver, a ver Ope, a ver No, yo ya le regalé Lo que va a estrenar No, yo ya le regalé lo que va a estrenar Ah Es privado Pues, ¿qué te regalaron? Un boxe, mira Y sí, es un boxeo A ver Ope, ope, ope ¿Qué? ¿Qué dices tú? 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 ¿Cómo le va a quedar, compadre? No, es XL ¿Es XL? No, L Ah 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 ¿Qué dices tú que me lo pongo mañana? ¿Esta fue de mamá flacón? No, no, no Te vas a poner la que yo te regalé No, compadre, como nada Le quírenle, yo traigo Oiga, si no le queda No le arranque la etiqueta Ahí pese para ponérmela yo No, pues si no te queda a ti No creo que le vaya a quedar al Toxic Ah A ver Muchas gracias por el regalo Thank you very much A ver Traído desde Jalisco, tequila Tequila, Jalisco ¿Desde cuándo? Traído desde tequila, Jalisco A ver, pues Vamos a cucarachas en pasiones Vamos Compadre, está grabando ¿Qué dices, compadre? Aquí somos transparentes ¿Qué dices, compadre? Transparenta en otra color ¿Que las cucas qué? Que hay cucarachas Cállate en su casa No, aquí yo pensé que era así ¿A qué, Ander? Ah, estás abajo y ven Yo nunca he probado eso Ven Ay, pues se mueve Está bueno esto Ven La Camila está enojadita La Camila está enojadita Está abajo en la mesa No te voy a quitar Mi madre, Isma Ay, había ratas Hace aguas Vente Ven Vamos a tomar No, así está bien Es poquito, ¿eh? Nomás poquito Ah, es para todos Ah, es para todos Menos la Yaya, pues Oh, qué bueno que te entra el cerebro ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Va a poner como pata y punto Sí puedes, sí puedes No, sí le echaste mucho Mira, está casi lleno No, no, no Era como por aquí Así poquito No, no No manches No, no No, no, no De aquí, de aquí mero Ay, pásame el tuyo Ay, no Ya ando a bravo mi mujer Y no ha tomado Ok Para el centro Para dentro Para dentro ¿Cómo es? ¿Cómo es? Para el centro A ver Un poquito Esto lo tienen que tomar con topochicol Es que esto no es tequila Esto es qué Es whisky Se toma poquito ya las rocas Se me cagó la botella ya Ay, no Se abaté con el dedo ¿Paso es? Me gusta la parte Dale, pues Una, dos, tres Espérate, espérate Pasa una accidente aquí Ay, no Pule, pues Ah, pues salud Una No, déjenlo, déjenlo tomar Salud, salud Que no lo regañes Ay, güey Déjenlo, no lo regañen Una, dos, tres La de인 Sí, ni la tomó Es que no, ya Tómale, pero no No, ahorita Es que no es el efecto Vámonos Tómale Ya está en efecto No, bebé Nomás tome la gasita No, no, no Si de una saborealo No, pues puede es todo así no se toma así no gira no gira ¿por qué te la tomas como si fueras a ver? a veces no lo tienes que saber a ver ahora pues son las mañanitas que cantaba el rey David hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos así Despierta, Rancar, despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió ¡Bravo! ¡Que le soples! ¡La azul te va a traer más! ¡No! ¡Ya no! ¡Ya no! ¿Qué hay, hay? ¿Para poder que nos consiga? ¡Vámonos cerveza! Vamos a verle en tu día ¡Ah! ¡Una! ¡Aloves! ¿Y no va a quedar en uno? ¡Pero, per, per, per! Ya empezando va la mordida, pero ¿qué va a estar otra vez? ¡No! ¿Cuál mordida? ¡Ya le dio mordida, pues! ¡No! 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 ¡Esto, per, per! ¡Ah! ¡Sí! ¡Felicidades, un saludo! Estamos en pandemia. Muchos queríamos que nos ganen. Si le venimos, señores, con gusto Este día de placer tan dichoso Que tus actos se encuentren gustosos Y tranquilo, tu fiel corazón Ay chicas, feliz día de las madres Les mando un beso bien grande Espero que se la hayan pasado muy bonito Que la hayan consentido mucho Yo andaba súper bien Me planché el cabello, me bañé ¿Qué pasó? Quiero ir para afuera No, ven, ven, les vamos a enseñar algo Me planché el cabello Todo muy bien Hasta ahorita que salí aquí afuera Me habló mi papi Y ya salí Y me dijo, ven Y le digo, ¿qué? Entonces, cuando salí Mire estas flores Y mi amor me dijo, ay, le traje a tu mamá Y a las tres, o sea, a mis otras dos hermanos ¿Qué pasa, mi amor? Sí, toma, mira Pero, toma, toma, toma Hubo algo que Que me O sea, como me dolió mucho Pues sí, se los voy a enseñar Hace unos años Nosotros perdimos a nuestra nana Que es la mamá de mi papi Y él, todos los días de las madres Ella no está aquí en Guamuchi No está, su cuerpo no está aquí en Guamuchi Está allá en un rancho Y cada día en la madre Él va muy temprano Él le deja sus flores Y ya se regresa Esta vez no fue Se le juntaron todos sus tiempos Y le fue imposible Y ahorita que salí del cuarto Volteé Y estaba esa foto Esa foto es la que tenemos de ella Y... Ay, no sé Me dolió mucho Me sentí bien feo Sentí muy, muy, muy feo Y ya nada más lo miré Y ya, uy Nos pusimos a llorar los dos Porque... O sea, como que ¡Pum! Como que a mí me pegó Muy fuerte, muy duro Y a él, pues más Me imagino Porque no fue A darle sus flores Como cada año Y... Ay, no, chicas Me puse así como que Bien sentimental Y luego todavía dice mi papi Ay, le traje flores A la más chiquita O sea, a Esmeralda Pues que va apenas Va a tener a su bebé Pero para mí Yo la considero mamá Yo siempre he dicho Ya desde que tú tienes a tu bebé Ahí en la panza Tú ya eres mamá No necesitas tenerlo Aquí en los brazos Tú lo estás cuidando Tú estás siendo su mamá Desde el momento En que ya está en su panza Ay, no, please Yo no pensé Que iba a poner sentimental Pero sí, sí me puse Ay, no ¿Qué andan haciendo ustedes? Cuéntenme aquí abajo En comentarios ¿Qué hicieron este día De las madres? Y digo, ¿qué hicieron? Porque ya cuando ustedes Estén viendo este video Ya, ya seguramente pasó El 10 de mayo Entonces, déjenme ahí abajito Cuéntenme qué hicieron Qué comieron Si les tocó trabajar Si les tocó estar con su familia Si les tocó estar lejos De su mamá Yo gracias a Dios Estoy aquí con mi mami Nosotros vamos a hacer Una carnita asada Al ratito Hoy también es cumpleaños De Oscar Así que anoche Apalabramos unos músicos Pero eso va a ser Más en la noche Ahorita nada más Me metí a bañar Me planché mi cabello Ya para andar lista Y mira la Lía Anda dando guerra Allá Pero nada, plebes Ahorita voy a ver Qué más tenemos que hacer No sé qué me voy a poner Está haciendo un chorro de calor Qué calorón Que ni se imaginan Así que ahorita veo No me compré ropa Es primera vez Que no me compro Bueno Toda la pandemia No me compré nada tampoco Y luego no me ha llegado Mi pedido de Shein Así que ahorita Ando así como que ¿Dónde está mi ropa? Ustedes saben que yo siempre Tengo cambios ahí De la ropa que me llega De Shein Y ahora no me ha llegado Porque yo lo pedí Bien tarde No sé A ver qué saco De ahí de mi closet Pero toda mi ropa Es todavía Es de tiempo de frío Así de un clima fresco Y aquí No hay clima fresco Vamos a Ah Y quiero ir ahorita A comprar un pastelito Ya habíamos dicho Que no íbamos a comprar pastel Porque venimos comiendo Pastel plebes Yo creo que desde que llegamos Les dije ¿Saben qué? No va a haber pastel El día de mañana Ya No más Pero ahorita ya O sea Ya le digo No Si vamos a comprar un pastelito Eso es que les gusta A Oscar le gusta mucho El pastel de zanahoria Entonces vamos a comprar Un pastel de zanahoria Para que tenga su pastel Y pues compartirlo Con todas las mamás Así que Ahorita Déjenme ir a ver qué onda Miren No se los había enseñado Este es el regalo Bueno El arreglo que nos regaló mi papi Son tres iguales Este es para mí Este es para Daisy Y este es para Esmeralda Y este es el de mi mamá Y acá Son los regalos de Oscar Y el primer morir aquí Así No es que no lo voy a enseñar todavía Porque dice que anda sin camisa Que ahorita que Ahorita que se cambie Yo le regalé Antes de venirme Ayer fui a buscarle algo Ayer fui a buscarle su regalo Pero no encontré Lo que él quería Así que cuando llegué Le dije Sabes qué Fui a buscarte tu regalo Pero mejor Ya que pasa este día Vamos a ir los dos Él quiere Una cadena Yo se la regalé Bueno Yo te la regalé ¿Verdad? Creo que yo le regalé La otra que tiene Pero ahora quiere una cadena De oro Más larga Más grande La que tiene Se le hace muy chiquita Y no había Así como las que él quiere No había Entonces mejor para que Él agarre a su gusto Como así tal cual Que se sienta a gusto Con lo que trae Pues que le guste La cadena Entonces mejor Le dije no Vamos a ir tú y yo Para que las mires Y ajá Ahora sí Ya me voy Voy a terminar de alistarme Dáselo a nana A nana A nana A ver Dáselo a nana A nana A nana mi amor A nana Dáselo a nana Cúrrele 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 A nana Dáselo a tía Dáselo a la tía Dáselo a la tía No voy a matar No voy a matar Mucha felicidad Porque ahora va a salir Julián del Real Venga tú Nana Felicidades Felicidades Dáselo a la tía Dáselo a la tía Esmeralda Este también Dáselo a la tía Esmeralda A la tía Esmeralda Dáselo Cúrrele Cúrrele Dáselo a la tía Esmeralda A la tía Dile feliz día Gracias Dáselo Dáselo ¿Y un beso? Dale un beso A la tía Dale un besito Ay no Dice ahorita No Un beso Hasta tu regalo ¿No? Ahora te lo abrimos Pues ¿El tío tenía algo También no? ¿Eh? Pues no sé Tú dices que Ah no Sí Acá está No No sobramos Sobrecitos Este es el regalo Del Oscar Del Día de las Madres Thank you very much Bebé Tu regalo más grande Es tu hija No te puedo dar Un regalo más grande Que ese ¿Qué pasa? Vamos a ver Qué andan haciendo Allá afuera Vente Vamos Vamos Dalia ya anda lista Plebe Sigue encantada De ir por afuera Aunque esté haciendo Un calorón A ella me encanta Andar allá afuera A ver vamos Vamos Dame la mano Sí No Ahorita va a venir Así Así anda quedando El asunto Ya pusieron la carpa Porque ahí van a estar Los músicos Y las mesas Allá está otra mesa Los perros Lía A ver A ver La Lía Y su outfit Lía Qué pato mamá Plebes Oigan Se me hace que no me había grabado Todavía no ando lista 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 Nada más me puse Bueno Me voy a poner esta blusita Y me voy a poner un chalequito Pero es amarillo Ya andaba ready Ready No Ya andaba lista Nada más que La niña Digo Hola mamá Aquí anda La Lía Ay qué moza No Ya andaba lista Nada más que La Lía Andaba para arriba Abajo Le dije Dije No Me lo voy a quitar El chaleco Porque si no Voy a quedar bien sucia Me andaba súper estresando La neta Feliz día de las mamás Que andaban estresadísimas Yo andaba plebes De un estrés Es que a mí La verdad La niña Me estresa O sea Yo la amo La adoro Pero hay momentos En que me estresa Un chingo Un montón Y andaba bien Estresada Porque como que O sea Se durmió Y se despertó De malas Muy muy malas Ay Dios mío santo Dije bueno Y no Nada le gustaba Todo le caía mal Ajá Es canica Todo le caía mal Nada le gustaba Y le quise dar comida Y no quería comer Y eso es algo a mí Que me pone de pelos Así los pelos de punta Que no coma Y ya Ya no le insistí Hasta el Oscar Me dijo Relájate Relájate Y dije sí Necesito relajarme Me fui Me eché al sillón Y con té Y así Ay mira Ahorita vinimos aquí A la florería Porque le vine a comprar Unas florecitas A mi nana A mi nana Juana No la he ido No la he ido A ver Desde que llegamos Vive Literal como a dos cuadras De ahí de la casa Y no No la he ido a ver Porque cuando llegué Acuérdense que se enfermó La niña Luego me enfermé yo Cuando ya estaba yo Aliviada Se enfermó ella Mi nana Y se alivió Y se enfermó Mi tata Entonces no 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 Una enferma Y luego de ahí Nos fuimos a Semana Santa Volvimos Y fue cuando Se enfermó mi tata Y de ahí Nos fuimos a Mazatlán Entonces ha sido Y allá para la casa Ha sido una enfermería O como se diga Que no he podido Y ahora quiero ir Un ratito con ella Llevarle unas florecitas Llevarle un regalito Y pues a saludarle Llevarle a la niña Plebes Porque no la No la conoce Y ha estado preguntando Que si cuando voy a ir Entonces vamos Vamos a ir ahorita En un ratito Nada más que Vinimos aquí a la florería Y yo iba a venir Desde la mañana Desde bien temprano Oscar y yo Nos andábamos alistando Pero cuando no es una cosa Es otra Y ya ven que Agarramos música Para la noche Entonces tenían que poner Una carpa Tenían que poner Ah que salto Tenían que poner mesas Y todo eso Entonces andaban en friega Pero ya ahorita Yo ya que yo Ya ando lista Yo nada más De ponerme los zapatos Nomás la vía Y este otro chaleco Y ya El Oscar Tú te vas a bañar ¿Verdad? No sé El Oscar ya se bañó Pues ya se bañó Pero como anduvo Para arriba y para abajo Pues se va a bañar Otra vez yo creo Pero bueno Ahí vamos Ahí vamos Me quería hacer unos chinitos En el cabello No sé Irán Esta gente pendeja De guamu chile Ple no saben manejar Qué bárbaro Se pasan Se le echan encima Uno Me caen tan gordos Igual Oscar Cómo me está costando Trabajo adaptarme a eso A lo mensos Que son para manejar Y atraban Blancados Ay no Pero bueno Pásales para ti Ir al otro Ir al otro Ir al otro Bueno pero a él se le perdona Porque él casi no conoce Las calles de que guamu chile Así que Pero a la gente que se que guamu chile Es así Leves ya fuimos con mi nana Ya volvimos Déjenme les enseño Qué andamos acá Haciendo Porque andamos picando La verdura Déjenme les muestro Deberíamos de estar Allá sentadas Y que alguien más Lo esté haciendo Mira Aquí está la esmeralda ¿Qué estás haciendo esmeralda? El guacamole ¿Nomás hasta te salió? Sí ¿A poco sí? Ah bueno La esmeralda Hizo el guacamole Yo piqué el pepino Aquí está Y ahí anda la Camila Mirála Estoy picando la cebolla Y mi mamá aquí anda ¿Eh? ¿Qué hizo usted? La verdura Ah hizo la verdura Sí es cierto La verdura para los taquitos No dejo de batir La esperanza Que me tomen foto Video ¿Y la Daisy? ¿Tú qué hiciste? Me ponen las viejitas Ah ya trae la chuchería Queso Muy ácido Rayo el queso Dame una Muy bien Es que vamos a hacer Una carnita asada Plebes Vamos a hacer una carnita asada Y Ya los músicos Se están poniendo Sí allá viene la lía Ya se están viendo Los músicos allá afuera Están poniendo el asador Están poniendo todo Ya nada más Para que esté listo No creo que Somos nomás nosotros Y los suegros de Esmeralda Nada más No invitamos a nadie más Ahorita les enseño Ya me paso Tengo madre Que llora por mí Si me salgo A la calle Ella me busca Que llora por mí Que llora por mí Que llora por mí En que vengo En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer Y placer a felicitarme Y placer a felicitarme Un saludo para todos Para todos Para todos Gracias a Dios que estamos Gracias a Dios ¿Pero la especial para quién? ¿A su hijado? Aquí a mencados Con todos mi hermana ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Los hijados? ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? ¿Cómo se llama? ¿Los hijados? De Sinaloa A los hijados de Sinaloa ¿Eh? A ver, ábrele ahí Para ver la carnita A ver Andale ¿Qué tal? Eso es lo que vamos a hacer A ver Gracias a tu padre Gracias Ahí está ¡Mucho adiño! ¡Lo grimo que vio! ¡Ay Dios! ¡Despérdida! ¡Mire, mire! ¡Mire nomás! ¡Ya mero, ya mero! ¡Para mañana! ¡Para mañana! En las patras gigante Mi sepultor Con agua bendita En la gente que viva Yo no quiero llantos No quiero tristezas Yo no quiero penas Yo no quiero nada ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Lo único que quiero ensayar En mi velorio Una serenata Por la madrugada Para venirte a cantar Con la música del cielo Y flores Que tengo Tengo Eres chiquita y bonita Y así como eres Te quiero Para venirte a cantar ¡Para irse a cantar! Mi papá se cree el animador de todas las fiestas plebes Y anda saludando a los vecinos que no invito Ay, no Le gusta el centenario No, y la va a querer cantar, la va a querer cantar Ya está a punto de explotar ¡Arriba! 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 Les, wey, por las botellas Tú rasgate el tobaco para no tengas... Güey, por las botellas, fíjense que... me había comprado una botella de vino a mí me gusta muchísimo el Stella Rose pero aquí no había visto y miren, les voy a decir me encontré esta me encontré esta que siempre la miraba yo allá en Walmart en todas esas tiendas y pues nunca la agarraba porque el Stella Rose pues donde sea lo pueden comprar bueno, me encontré esa que es como que la imitación pues no la compren bueno, si a ustedes les gusta como acidito entre dulce pero acidito esa es buena para ustedes, a mí no a mí me gustan dulces ¿y qué creen? la Daisy plebes me encontró en un pinorama aquí en Guamuchil mira, mi favorito, este es mi favorito plebes Stella Rose, Stella Pink este, me encanta, me fascina está buenísimo, a mí me gusta mucho y la Daisy compró tres le dije, ey, cómprame dos botellas ahora ya sé que aquí los puedo encontrar pero ella compró aparte otra que le dijeron que estaba muy buena déjenme se las enseño esta yo no la he probado esta se llama Golden Honey Peach esta miren no sé no me llama mucha atención porque tiene porque es de honey y a mí casi no me gusta la miel no sé pero esta plebes está riquísima y la Daisy compró unas copas quien me viera haciendo esto yo nunca andaba haciendo esto plebes déjame le pregunto a la Daisy por las copas para pegar la brindada pues espérate ¿dónde están las copas? ¿qué? 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 ¿dónde están las copas? un depósito y motivado en mi familia ya me dijeron que donde está la sala y el comedor ustedes escucharon ¿qué mi amor? ¿qué anda la Cami? ah ya la miré aquí está la caja plebes es que una copa pues espérenme a ver ¿cuál vas a abrir primero? o sea es la misma es la misma la misma la misma pero no ¿qué tanto? más 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 ahí listo ahí va la misma la suya dale 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 ahí está ahí está hombre porque los papás no es muy poquito no es nada saliós no es nada no 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 nos nos Vea, 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 pero tus ojos se clavaron en mí y te miré y te hizo sonreír, es que aquel día tu río es que obsesión. Siempre una ola de plebes, armando el juego torreando, pero el amor de mi vida ya sabe que todos te abarcos, pero uno de barra. Y ahora nadie bailando, dime que a lo que estás en chiquete y ancho. Un beso a la mangría pensando lo que esa noca guíe, que sorpresa me lleve, me lleve, me lleve. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!